Una joven retraída inicia una relación con un carnicero gentil y atormentado por su paso por el frente de batalla. Cuando dos mujeres aparecen asesinadas, las sospechas se derraman como una niebla sobre sus vidas. Eán Yané y Stefano Drán en El Carnicero, de Claude Chavrol. El sábado, a las 23.50 horas, en Las Reglas del Cine, por Inca TV.